Rafael Dudamel habla sobre Jorge Arias ¿Cuándo podrá regresar? ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y Rafael Dudamel y la confirmación sobre Jorge Arias El del tel deportivo Cali responde una pregunta que se hace Más de un ancho al deportivo Cali ¿Cómo está Jorge Arias? Él fue uno de los mejores jugadores del semestre anterior 2021 Lastimosamente salió por una grave lesión Fue el 11 de abril cuando cayó lastimado en un partido antihistico nacional Ese día se lo jugó con el 4 minutos Empezó siendo que le debió salir la cancha con mucho dolor Horas después se supo que había sido sometido a una antroscopia por una lesión en el menisco interno y compromiso al ligamento cruzado anterior Inicialmente se dio una reparación de 6 a 8 meses Está llegando el séptimo mes y por eso las consultas de varios aficionados ¿Cómo va su recuperación y cuándo podrá volver a jugar? Se lo consultaron a Rafael Dudamel Este juez en rueda de imprensa El entrenador Pérez no respondió al respeto A Jorge Arias ya comenzamos a meterlo dentro de los posibles del equipo inicialista Está bien y no es sencillo para mí Como entrenador ya era una apuesta a punto después de 8 meses de recuperación menos en un momento que nos jugamos a la practicación Él está haciendo un fútbol y lo estamos llevando poco a poco A la fecha de Jorge Arias suma 16 partidos con Deporto Cali Bueno gente, Rafael Dudamel aclaró un poco más sobre la situación de Jorge Arias después de su gravísima lesión que ganó justo ante Atlético Nacional en el semestre pasado Era uno de los medios, creo que si no estoy mal en ese momento Era la mejor defensa del deporte de Galicia Rafael Dudamel dice Como titular no va a ser De pronto, de pronto lo metería en este suplén Pero ya tiene que ver poco a poco la lusión No lo quiere esforzar porque de pronto al esforzarlo y sobrecargarlo puede recargar la lesión y puede ser como interminable su recuperación Pero como se dice Van de 6 a 8 meses y ya van en el set Se cumple el séptimo mes solo de que aumenta la recuperación Yo tenía la esperanza de que bueno al menos llegar a jugar a 2 3 partiditos de esta temporada pero por lo que vemos no va a jugar Juega de pronto unos 10, 15 minutos pero yo de técnico no lo esforcé y lo dejaría Tranquilo, juegas el otro campeonato te metemos ya para el otro campeonato porque ya necesitamos todo el campeonato y pues el Kari está jugando la presa para pasar a los cuadrangulares finales y pues no es momento de improvisar con mujeres porque él puede ser muy bueno, sí pero si llega el hombre si recae la lesión hay que esperar ir poco a poco no esforzarlo y ver que él se recupere poco a poco y además Jorge Arias pues hace unos meses pues ya unos meses en recuperación respetada en Instagram un video donde se lesionó como el primer mes de cómo se llevó el primer mes con su lesión y pues espero vayan y lo vean lo apoyen escriban mensajes bonitos porque él cuando llegue llega con así va a llegar muy imponiendo su titularidad así que pues bueno gente con esto llegamos al final de las noticias por el día de hoy no olvides como siempre like, comentario, suscribirse, inscríbete todas mis redes sociales como siempre acá en la parte de abajo en la descripción te lo dejo no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión adiós